Antes de empezar este video quiero invitarlos a que me sigan en Instagram, es lo más cercano a un pack que tengo y subo fotos todos los días, como pueden ver tengo muchísimas fotos, así que espero verlos en Instagram Les dejo el link en la descripción del video Hola amores, ¿cómo están? Soy Windy Ohio, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video Pregúntale a Windy o Windy responde que es súper, hiper, mega, mega, mega especial, adivinen por qué Porque hoy es mi cumpleaños, es mi cumpleaños, estoy súper emocionada y vamos a celebrar con Windy responde Y amores, si quieren darme regalitos, que muchos de ustedes me han dicho que me quieren dar regalitos, voy a hacer dos cosas Uno, volverse a mis patrones, si quieren y pueden y tendrán súper contenido exclusivo Y dos, seguirme en Instagram, ayúdenme a ser la primera Panamia en la historia, ayudar a millones de seguidores en Instagram Onigashimasu, estos son mis deseos de cumpleaños El día de hoy va a estar contestando preguntas de Instagram, yo posteo en las redes sociales Post de Windy responde y en este caso vamos a ver las de Instagram Este es mi último post, así que vamos a ver Cisco Suñiga 5876 dice Querida Windy, ¿cómo fue tu primer viaje en avión? Saludos desde Ecuador, saludos, besitos Bueno, mi primer viaje en avión ni siquiera lo recuerdo porque fue con mi mamá y creo que mi abuelita, yo tenía como dos años Y recuerdo que desde pequeña viajaba bastante y no recuerdo nada malo Recuerdo que ya cuando estaba un poquito más grande vomité varias veces, pero luego superé ese miedo Simbam V13 dice ¿Por qué ya no subes Street Clash Royale? Saludos bebé, sí subo Street Clash Royale, pero en Patreon Ya que no quiero tener problemas con Supercell porque una vez me tiraron dos videos de Street Clash Royale Javier Avertu361 dice ¿Cuándo piensas subir copas en Clash Royale? What the fuck, o sea, todos los días subo copas He llegado a 4.060 copas Ya este mes llegué a Combatientes Lamentablemente ahora estoy como en 3.900, no sé qué pasa Mi teoría es que al principio del mes como todos los que tenía más de 4.000 Bajaron, entonces al principio están todos los pros intentando subir Y es más fácil subir al final del mes, espero que sí Andrey de X te dice ¿Durante cuánto tiempo seguirás haciendo videos? Ojalá que dures mucho en YouTube porque me encantan tus videos Ay, besitos Muchas gracias Andrey Bueno, tengo pensado durar mucho tiempo No tengo así como planeado un tiempo límite para dejar de subir videos a YouTube Así que yo diría que siempre que mientras pueda lo haré Gabriel VG Mora dice ¿Cómo era tu vida antes de volverte YouTuber? Saludos desde Paraguay Saludos Gabriel Bueno, antes de ser YouTuber yo trabajaba en una empresa, en una naviera que se llama Mars9 Era coordinadora marítima Era un trabajo súper importante Y tenía mucha responsabilidad en mis manos Cada decisión que yo tomaba valía millones de dólares Aparte de eso también estudié una carrera Liceo tutorial en inglés con espacio en traducción Y empecé diseño gráfico pero por trabajarlo dejé un tiempo Quería hacer todo lo que necesito saber de diseño gráfico Más bien lo aprendí yo sola Hubo un tiempo que fui bien gorda, bien obesa Era bastante depresiva porque estaba en un trabajo que no me hacía feliz En una vida que no era feliz Haciendo como por existir y todo eso pues Y mis padres me decían No, es ese trabajo Olvídate de los videojuegos Olvídate de YouTube Olvídate de ser artista Eso es para gente rica Tú no eres rica Tú no eres tan hermosa Etcétera, etcétera, etcétera Hacía mi vida antes de YouTube Pero hubo un momento en el que me propuse A cuidar de mí A adelgazar A trabajar en un plan Para vivir de lo que me gusta Crear mi canal Hacer mis videos Y llegar al éxito Si yo pude, ustedes también pueden Quitlajuak Ortiz dice Hay algún juego de autos que te gusta Saludos desde México Y feliz domingo Feliz domingo Y sí, de hecho me gusta mucho Mario Kart O sea, desde Mario Kart 64 Hasta la actualidad Hubo mucho tiempo que jugaba Mario Kart competitivo Gané varios torneos Tanto nacionales Como de ciudad Aparte de eso Me gustó mucho un tiempo Mod Nation Racers Lo jugué bastante en el PS Vita Y ya, solo esos juegos me gustan Y bueno, cuando estaba más pequeña Me gusta también jugar Diddy Kong Racing Pero si tengo que elegir uno Solo sería Mario Kart Craolin Teriando Se dice Hola, ¿alguna vez has tenido problemas con la ley? Saludos Uh, problemas con la ley Bueno, una vez Cuando estaba de viaje Con mi novio Frank Nos detuvieron en México Simplemente por la nacionalidad de él Y se lo querían llevar Mínimo para extraditarlo O sacarlo del país Y querían separarme de él Yo me arrebaté Me peleé Y dije de todo Me metieron en el cuarto Ahí de vigilancia Y los amenacé Básicamente Les dije que Era muy malo Presujar así a las personas Y que yo había ido al país A vacacionar A gastar dinero Y ellos Querían O sea, me estaban haciendo Esa falta de respeto A mí y a mi novio Así que sí Ahí tuve un poco de problemas Con las autoridades Me dijeron Que no, que está faltando un respeto Es una ofensa No sé qué Pero después yo les dije Yo soy youtuber Y me dedico a las redes Y la mayoría de mis seguidores Son de México Así que si ustedes Me hacen algo Me voy a quejar con todos Mis seguidores Y se armaron un alboroto Así que ustedes Me salvaron Amores Arigato Y aparte de eso Unas me metieron preso Por corrupción a menores No mentira Unas me llevaron Como a una comisaría Porque se me había vencido Mi licencia de conducir Solo por una semana Entonces una maldita policía Me detuvo Sí, normalmente Me han parado Otras policías en la calle Pero normalmente Me dejan ir Solo decían Ay, lo siento O my God No me de cuenta O me de Y me dejan ir Pero esta maldita tipa Como que me tenía rabia Y me dijo No, ya no puedes manejar tu carro Porque si En una semana De no tener licencia vigente Se me va a olvidar conducir Así que me voy a ir allá Porque yo decía Bueno, pero no eres un patrulla Ponme una maldita boleta Y déjame ir No, porque patrulla Está del turno Y no está aquí Así que tienes que ir a la estación Y alguien más Tienes que manejar tu carro Hoy en día Estoy segura Que ella sigue siendo Una esclava policía Y yo estoy aquí No tengo nada En contra de los policías Solo los que abusan De su autoridad Y son mal Bueno, amor Este fue mi video Contestando sus preguntas Si no contesté su pregunta Comenme Vuelvan a ponerle En los comentarios del video O en mis posts de redes sociales Cuando el post de Windy responde Hácelo en Twitter Hácelo en Facebook Hácelo en Instagram Así que ya saben Si no me siguen Síguenme Arroba Windy Geek Y recuerden que es Mi cumpleaños Otan yo vi Un mes de todo Así que para regalarme Y hacerme un muy feliz cumpleaños Voy a hacer muchas cosas Claro, felicitarme Mandarme muchos besos Y abrazos Volverse mis patrones El link de Patreon Está ahí en la descripción del video Vienen fotos muy regolinas A San Valentín De hecho ya puse un par Y si no pueden Y no quieren O no saben cómo Pueden seguirme en Instagram Ayúdenme a ser la primera Para amiga de la historia Al llegar a millones de seguidores En Instagram Amores Demostremos que Windy Nation Es fuerte Ya conquistamos YouTube Ahora conquistamos Instagram Espero que tengan un lindo domingo Los quiero un montón Amores Porfis también Activen las notificaciones Para que sepan Cada vez que subo videos Si te gustó este video Recuerda darle muchos likes Compartirlo Y suscribirte Para que formes parte De Windy Nation La Nación de las Bestias Positivas Yo soy Windy Nos vemos en la próxima Bye bye Mantené Hi I'm going to own All these nudes I'm gonna finish this Right now Let's shoot For a new high score I'm number one That's for sure Old Blizzard Game one Four I don't play Protoss Anymore Bye, bye 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 You're